Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Stuhlin y bienvenidos a nuestro videoblog de Ángel Metropolitano. En el videoblog de hoy me gustaría hablar de los psicopatías que nos gobiernan, los psicópatas, mejor dicho, que nos gobiernan. Hemos visto videos de la crueldad humana a los manifestantes en Alemania, Australia, Estados Unidos, Canadá, Francia, etc. ¿Por qué actúan así esa gente? ¿Por qué nos maltratan? No hace mucho estando interesado en un fenómeno como la triada oscura, tuve una visión extremadamente sombría de nuestro futuro. Y me gustaría hablar de personas, entre comillas, que se caracterizan por la crueldad, ya que no hay nada de humano en ellas porque vienen a este mundo sin sentimientos. Fíjense que no es solo la inteligencia lo que nos distingue de los animales, sino también los sentimientos que podemos no solo sentir, sino también descifrar. Sabemos cómo sentirnos tristes, alegrarnos, arrepentirnos. Estamos dotados de cualidades que nos ayudan a apreciar la vida y las cualidades de otro ser humano, como la ética, la moral, el sentido de la justicia. Y al mismo tiempo, a nuestro lado viven entes completamente diferentes, ni siquiera fisiológicamente similares a nosotros. Ojo, no estoy hablando de alguna u otra raza extraterrestre. La élite en el poder, los lores británicos, la aristocracia en general, la realeza, los superricos. Los rasgos de personalidad violenta e insensible se caracterizan por un comportamiento persistente que refleja desdén por los demás, así como la falta de empatía, en general falta de afecto. A la élite británica, por ejemplo, les enseñan desde la temprana edad cómo ser crueles con los que no son como ellos. Anomalía conjetiva de la personalidad, patología de la actividad nerviosa superior que causa discapacidad mental de la personalidad. Y todo esto es una descripción de la psicopatía. A medida que me familiaricé con este fenómeno, me sorprendió enormemente el hecho de que tales desviaciones no son un tema de discusiones amplias y la escala real de la degeneración se silencia, no se hace pública. No hay registros ni estadísticas objetivos. La mayoría de los libros sobre psicopatía son especializados, por lo que son difíciles de entender para el lector que no tiene conocimientos básicos de las ciencias de comportamiento. Uno de los primeros médicos en escribir sobre psicópatas fue Félix Penel, un psiquiatra francés a principios del siglo XIX. Penel utilizó el término enfermedad mental sin locura para describir un patrón de comportamiento caracterizado por una completa falta de piedad. Somos incapaces de contar siquiera aproximadamente los psicópatas que tenemos a nuestro alrededor. De 1 a 3% en diversas fuentes del planeta son psicópatas y solo el 1% de ellos son delincuentes. Sabemos que la psicopatía es un estado límite de la psique entre una enfermedad y una persona sana. Los procedimientos modernos para establecer y medir las diferencias psicológicas individuales no pueden identificar a los psicópatas. Si requiere, por ejemplo, una evasión del cerebro, solo un análisis informático de las respuestas recibidas, anomalías en el cerebro, comunicación deficiente entre redes neuronales, falta de sustancias químicas en el cerebro, indicará un psicópata. Sin embargo, tal estudio del cerebro del paciente no es un requisito para los candidatos, por ejemplo, a lugares socialmente significativos en la sociedad. De hecho, en muchísimos casos un psicópata puede parecer una persona encantadora, respetada, un profesional, de hecho, exitoso. Y olvídese de todo lo que sabe sobre los psicópatas de una vez. Ni siquiera consideramos ahora meras tonterías como psicopatía incivilizada, locos, psicopáticos, maníacos y otros asesinos en serie. Solo comprendiendo la verdadera escala de la catástrofe invisible, comprenderemos que, en comparación con los instintos hostiles a la humanidad integrados en nuestra sociedad, los criminales representan la menor amenaza de hecho. Aquí hay una breve lista de las esferas de actividades o profesiones más populares, entre comillas, de un psicópata no social. Abogado, cirujano, mentor espiritual, juez, oficial de la policía, fiscal, agente de servicios de inteligencia, hombres de negocios exitosos, banquero, alto funcionario. El psicópata desconoce, por tanto, se le resulta incomprensible estas cosas fundamentales que pueden llamarse valores personales. Es casi imposible despertar su interés por la tragedia, la alegría o el humanismo de las grandes obras de la literatura, el arte. Todo esto es indiferente. La belleza, la fieldad, la bondad, la ira, el amor, la conciencia, la culpa, el miedo, el humor, no significa nada para ellos y, por lo tanto, no tienen poder sobre esa gente. Además, no puede ver lo que guían a otras personas. Esto se puede comparar con el daltonismo. Entonces, el psicópata no podrá explicar esto porque en su mente no hay nada con lo que puede relacionarse o compararse. Todo esto es lo que, bueno, simplemente no es capaz de comprender biológicamente, está cerrado para siempre a su comprensión del mundo a que rodea. Sí, este es el juego de la naturaleza y, por lo tanto, el psicópata simplemente está aprendiendo emociones de los demás. Literalmente, retrata los sentimientos de la gente normal. Desde la infancia, los psicópatas se les enseña a imitar la normalidad. Y, como regla de edad de 20 años, bueno, este juego es una obra maestra y ya lo domina. Es casi imposible identificar un psicópata en la sociedad. Repito, en una de las famosas películas hay una escena en la que una niña se acerca a la madre de un niño que va a ser atropiado y, bueno, asesinado por un automóvil. Examine de cerca el sufrimiento y la desesperación absoluta de su madre afligida. Observa y observa su comportamiento pánico emocional sin prestar atención al niño muerto. Y al llegar a casa, la niña frente al espejo comienza a trabajar los gestos de una mujer angustiada, a entrenar hasta quedar satisfecha con su histeria natural. ¿Qué os parecen estas criaturas? Pregunto a todos ustedes, ¿sois capaces de aplicarse este comportamiento a sí mismo? O sea, un individuo así, un psicópata, si oye, te vomitará de su vida sin siquiera jalear. No estarán satisfechos con la habitual tristeza humana. Para las psicopatías es necesario y fundamental que sufrimos, para que solo quieras de ti un sistema nervioso emocionalmente agobiado o severamente agotado. Depresión generalizada, sentimiento de impotencia. Y de alguna manera un psicópata te lleva al resultado de sentir tu propia inutilidad. El 1% de los dueños de nuestra tierra en relación al resto de la población. Bueno, de hecho es muy similar a la actitud de un psicópata hacia su víctima. Los reyes no tienen ningún sentimiento de la bondad hacia el ser humano, por favor. Somos la masa sucia, despreciable y desechable. Sonríen como todos los psicópatas, de una sonrisa aprendida delante de un espejo. Nos odian porque nos temen. Simplemente debemos entender que en la cima de la pirámide, bien poder haber psicópatas altamente organizados, dueños de dinero y formación que se han dotado del poder. El mismo 1% de los dueños de todo pueden joder con gracia el destino del 99% del resto. Esto es exactamente lo que estamos viendo ahora en los estados, en el planeta, en su conjunto, en relación con el ganado personal de los propietarios de sus países. Para ellos el dinero no es un recurso de enriquecimiento, es un medio para manipular la sociedad. Ya nadie oculta este desprecio. Al contrario, todos los planes de esclavitud han sido expuestos y son bien conocidos. Y estas son malas noticias, amigos. Nos atormenta, agobia lo que estamos viviendo a nuestro alrededor porque no estamos familiarizados con este nuevo concepto de conspiración ante la raza biológica de los asesinos sociales a sangre fría. La reina de Inglaterra, Bill Gates, Mike Zuckerberg, George Soros, Joe Biden, Anthony Fauci, Jeff Bezos, los Rothschilds, los Rockefeller, al final el Papa Francisco. ¿Quiénes son? ¿Por qué las personas más influentes mantienen la población de los países del planeta en total dependencia, pobreza, miedo, ignorancia, impidiéndolos progresar? No es hora de tomar las cartas en el asunto y recordarles a todos ellos lo que nuestros antipasados, no muy lejanos, siempre han hecho con los tiranos a lo largo de la historia. A las baricadas, comaradas, y a por ellos. Soy Daniel Sturin, gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.